Sí, estamos empezando la pretemporada, el campeonato inicia el 12 de marzo, con muchas expectativas. Este año debutamos en una nueva categoría, después del ascenso que logramos el año pasado y del campeonato. ¿Qué categoría es? Este año vamos a jugar en la categoría D del torneo metropolitano de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. Entonces eso genera muchas expectativas y mucho entusiasmo en todas las divisiones. Y además mucho más competitiva esa categoría. Es mucho más competitiva, es mucho más física, hay muchas jugadoras que hacen diferencia desde el juego y desde la preparación física. Bueno, así que estamos tratando de prepararnos para asumir ese compromiso. ¿Y cómo está el plantel superior? Y el plantel superior está muy entusiasmado, con muchas ganas, con mucha gente. Se está sumando gente que está viniendo de otros clubes, un poco traídas por algunas chicas que ya están jugando acá, algunas amigas que han quedado por ahí, y bueno, las estamos recuperando para conformar el plantel mayor, con mucha cantidad de gente y bueno, estamos recién en los primeros entrenamientos, pero con muchas ganas. ¿Con cuántas jugadoras cuentan? El plantel mayor está con alrededor de 40 jugadoras, ¿sí? Para conformar o para formar dos equipos que son intermedia y primera. Bueno, ¿y qué pasa con las chicas que vienen de abajo, con las inferiores? ¿Cómo está ese tema? Y bueno, nosotros tenemos, y te hablo ahora un poco como jugadora, además de coordinadora, sabemos que nosotros tenemos que trabajar para ellas. Nosotros tenemos un semillero, por llamarlo así, una escuelita con muchísimas jugadoras, acerca de 400 jugadoras que vienen a la escuelita, además de todas las que ya participan del campeonato. Entonces, en todo nuestro trabajo, además de prepararnos con ganas para el campeonato, no nos tenemos que olvidar que es social y que tenemos un número muy grande de nenas desde los cuatro años en adelante, que vienen a jugar, que vienen a hacer deporte, que están acá en el club y bueno, que aprovechan el deporte y no están en la calle.